Entonces recuerdo que cuando yo vi y vi al primer fallecido, cada paso que yo iba pidiéndole a Dios que me diera la fortaleza, Everest es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, pero a la vez es el lugar donde he tenido más miedo en mi vida. Alfa Karina Arrué compartió su hazaña y los desafíos que tuvo que enfrentar al escalar la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Empezamos a las 12 de la noche del 8 de mayo, hora de Nepal, acá era 7 de mayo, 12 del mediodía. ¿Por qué a medianoche? Porque nosotros las montañas, altas montañas, siempre se hacen de noche. ¿Por qué? Porque en la noche hay menos probabilidades de avalancha. En el recorrido de más de 8.000 metros, Alfa Karina se enfrentó a problemas de todo tipo, como el hecho de ser abandonada por su guía, quien sufrió trastorno por la falta de oxígeno. Que cuando pasa esto, la hipoxia, ellos alucinan. No sé cómo me miraba, pero él alucinaba, él no estaba en sus cinco sentidos. Pero llego a la Cumbre Azul y yo, ¡Purba, ¿cómo estás? Y me dice, no te quiero ver en mi vida. Llegamos a la Cumbre, yo pensé que lo iba a disfrutar muchísimo, pero la mitad de mi cerebro estaba feliz, pero la otra mitad estaba pensando, Alfa Karina te tomó cinco días llegar hasta acá sin parar y esos cinco días los tienes que bajar. Y me acordé que todas las películas, todos los documentales, todos los montañistas que han hecho Everest, te dicen lo más peligroso es la bajada. Durante la convivencia, los asistentes pudieron realizar preguntas a la montañista, de las que destacó cuáles son sus próximos retos. Lo maravilloso de este deporte es que no termina, porque ya hice la montaña más alta, pero por ejemplo está K2, ¿qué quiero hacer? Que es la montaña más difícil, más peligrosa. Hay montañas que son, por ejemplo, están las montañas más altas de cada continente, hay muchísimos retos. Y básicamente es un logro tan grande que lo podría nada más comparar como que la selección de fútbol de El Salvador ganara el Mundial. Y quizás algo más difícil, porque es algo individual. Con todas las dificultades, con todos los problemas que se le presentaron, me veo muy identificada con ella, porque yo también soy madre y hago un poco de montañismo, no al nivel de ella, pero sí es una inspiración. El 11 de mayo de 2022, Alfa Karina pasó a la historia, al ser la primer salvadoreña en conquistar el punto más alto del mundo. Ahora espero que esto sirva como ejemplo para todos y cada uno de nosotros, para las nuevas generaciones, para todas las niñas y niños de este país, que sirva como ejemplo de que siempre que nos planteemos un objetivo, podemos alcanzarlo. Informó para la prensagrafica.com Faustino Sánchez La prensagrafica.com La prensagrafica.com La prensagrafica.com